Vamos a poner el fusible entonces Ah, la weá Ah, vamos con todo Ah, ya no Ah, ¿va a salir de la puerta? No, no salió de la puerta Va a estar acá No está acá Ya, vamos al maldito el fusible Ay, la weá, ¿por qué se está rondando por la casa, weá? Ahora miro para el lado y va a estar No, no está Ahora miro para acá al lado y está Ay, no ¡Oh! Toma una culia Sé que no querías hacerme daño ¡Ah! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Qué perra! ¡No me apuntaste! ¡Se ha tolido! ¡Ah! Al menos tengo una weá nueva Tengo un desatornillador, gracias Cuidado Ay, perdón Sácate esa weá entonces Sácate la weá Veamos Me voy a perder un brazo ¿Cómo me lo saco? ¡Ah! ¡No! ¡Me morí! ¡Ah! ¿Y qué morí? ¡Eso está abajo! ¡Debo detenerme! ¡Esta! ¡Acabó! ¡Lo prometo! ¡Voy a cerrarlo! ¡Todo! Bueno, no Dicen que las manos crecen ¡Adiós! 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 ¡Adiós!